Mateos, hermanos, la bendita Palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se van a invitar, que se va a leer. Vamos a lecturar la Palabra de Dios, proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te espales, capítulo 15, en el verso 1, en adelante. Querá que nos viva. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no da fruto. Los que da fruto, los poda para que den aún más. Ustedes ya están limpios por la Palabra que les he anunciado. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo. Si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Porque separados de mí no puede hacer nada. Palabra de Dios. Quisiera, mis hermanos. Muy conocido la Palabra de Dios. Quisiera, pero la bendita Palabra de Dios. Jaruica, Mompe y Biblia. Y si, Mahón, pues como dije el hermano. Y ahí van a descargar la Biblia. Chipar el celular. Pues se puede cambiar también. Pero ahora se le han chateado y hay problemas. Quiere conmigo, Chavarica, Dios. Y quien le riem, el caslemá. Mucha Jesús. Y人 you a jarrantás, y ahí ráha, gurnohez. A que acá a góncha, R-márkéter, ¿y a quán? Má gónta, frúto niha. Má gónta, ots, na ochnuya. Pero a que acá a gáncha, R-n y a dar uach, El primero que aseguró que están diciendo que la vida tiene un poco de tiempo. Y eso da como hacer un poco más fácil. Si no sufrí a pendientes, no sufrí, no sufrí. Arucha Padre Dios Aruchana y Cachampe Aruchana y Cachampe hermanos Cuarenta y tres años Amén Cuarenta y tres años Májerat la iglesia Cuarenta y tres años en paz descansó a nuestro El hermano Juan Zicajau También a nuestro hermano Augusto Zorín, Santo Zorín Entonces oír la palabra, ustedes ya están limpios Por la palabra que les he anunciado, palabra de Dios Cuarenta y tres años que los hermanos La buena noticia La buena noticia es Hermano que la palabra de Dios En aquel tiempo Cualquier cosas que el mundo nos enseña Ahora no vi Permanezcan en mí Como yo permanezco en ustedes El hermano Juan Zicajau En celebrar cuarenta y tres años La llegada de la renovación carismática católica Treinta y nueve años Jesús sacramentado Y Jesús Nos invita Gloria al Señor El hermano Juan Zicajau Y Jesús sacramentado Hermanos Hermanos ¿Verdad? ¿Verdad? Jesús de la misma manera No nos vemos esta mañana ¿Verdad? 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 Jesús nos invita Permanezcan en mí Ya Jesús de Nazareno Amén Cuarenta y tres años Renovación Y el cojón 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 Porque si ya cuenta Chirá Chupar a la iglesia Hay problemas ¿Verdad que sí? Más problemas para la iglesia Que afuera Y el cojón Y el cojón Y el cojón Para la iglesia Y el cojón No, no No hay problema Pero 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 Hay problemas si te hago un bienvenido hermanos Jesús de Nazareno porque la palabra permanezcan en mí que es hombre Jesús y yo permanezco en ustedes amén Jesús nos invita es como por decirte hermano cuando con pareja de novios los novios ay Dios hermanos es imposible eso no importa verdad que sí así son los novios ahora los casados pero Jesús nos ama como novios como novias 43 años 43 años no es nada más fuerte con Cristo Jesús y yo permanezco y yo permanezco en ustedes así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo no puede dar fruto el sarmiento no puede dar fruto no puede dar fruto Kirich, carioj hermanos Sirioj Manjeter Jesús, no nos Permanecemos en Él Cada día más La van a cantar con alabanza Cada día más Cada día más Para adelante, cada día más Siento más poder Pero ahora cada día más para atrás Cada día más para atrás Entonces No hay fruto ¿Qué Quran? ¿Y la palabra? He creyado Él es con lichito Y tiene vencedentes Y hay fruto El hermano El hermano Él cygociado F PowerPoint El diálogo Creator Él a Mi hermano y hermana Inakoshach, a través de este medio, a través de la transmisión de la transmisión de Txiyach, a través de este medio, a través de la transmisión de Txiyach, a través de la transmisión de Txiyach, a través de este medio, a través de la transmisión de Txiyach, a través de la transmisión de Txiyach, por eso es la palabra de Dios. Si Jorach encha, si Macotachach, a través de la transmisión de Txiyach, a través de la transmisión de Txiyach, no produce fruto por sí solo, si no permanece en la vid, Macotachach, a través de la transmisión de Txiyach, 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 Jesús es el que salva, Jesús es todo. Por eso... Por eso... Por eso... Por eso... Por eso... El Ministerio de Alabanza... ... 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 Es Jesús Y produce mucho Fruto Amén Es Jesús Porque separados de mí No puede hacer nada Separados de mí No puedes hacer nada Hermanos No sirve para nada Ahora hermanos Y enseguida nos dije Si uno no permanece en mí Lo tirarán afuera Como el sarmiento Y se secará Los Los toman Los echa al fuego Y se quema Fíjate Sería Maitkotach Para comunidad Alabar y bendecir Y se secará Y se secará Y se secará Y a todos Hermanos Porque Alabar y bendecir El nombre del Señor Y se secará Y se secará Y se secará Agradecido Que Dios Ahora Hermanos 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 Jesús Jesús nos ha dado La mejor riqueza De la vida Mis hermanos Con esa energía ¿Verdad? Que se secará Y si secará Y si secará Y se secará Que Dios Que se ensaña Pero mientras Si O Que se secará Alabanza Recorro Alabaré 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 A mi Señor ¿Por qué? Porque gracias a Dios ¿Por qué? Odéxen, adiós, inyecciones a cada rato La palabra es la palabra. Hermanos, cuánto lamentaciones En el hospital En el hospital, hermanos, no hay vida En el hospital, hermanos Llantos, lamentos Doctores, enfermeras Medicina, ambulancia Fíjense, hermanos, cuántas lamentaciones A igual manera, bajó un cárcel Bajó un cárcel y ajeo, hermanos Aján que inedra, chicha uchira uahue Para jarujanara, majón vida Pero la palabra de Dios Hermanos, ganan luchar Cojo un coro, nunca va a encantar En las luchas y en las pruebas Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Amén Mucho, ¿verdad? Mucho Ya yo Que bien Luchemos Porque esta iglesia Es un hospital Cuarenta y tres años Cristo Jesús te ha invitado Yorosquín Yorosquín Por tu nombre Pedro Pedro Félix Juan Santiago Jesús Jesús Fíjense, hermanos Qué lindo, de verdad Amén Tiena pejpa Que suena pejpa Chihuij Que suena pejpa Chihuij, hermanos Que suena pe los hermanos Seguí cuando Huesh Hacan Hacan Dios Dios Gloria a Dios Qué lindo Ver el pueblo Dios Sentado Escuchando La palabra De Dios Amén Hermanos Amén Amén que triste pero la casa de Dios son todos los hermanos por eso en las luchas y en las pruebas no te dejaré 43 años sigamos adelante 43 años de lucha yo te seguiré yo te seguiré porque allá en el cielo nos tiene preparado una corona una corona agar unos hermanos que te ya están allá en la presencia de Dios 39 años el cuerpo y la sangre de Jesús yo creo bien yo creo bien hermanos reyes yo bien para que eres hermanos un versículo de la palabra el evangelio Juan Juan el evangelio de San Lucas en el capítulo 15 en el verso 24 para que puedan entender Dios la llamada de Dios porque este hijo ya estaba muerto y ha revivido se había perdido y ha sido encontrado y empezaron con la fiesta palabra de Dios el hijo pródigo el hijo pródigo pero el versículo que si me llama la atención este hijo ya estaba perdido pero Solimpa se empezó la fiesta amén rejón iglesia y todas las iglesias que con diferentes comunidades donde está el cuerpo y la sangre de Jesús y yo creo bien hermanos ya está el hijo pródigo es 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 pero cuando Solimpa y empezaron la fiesta el hijo mayor estaba en el campo cuando se acercaba a casa oyó música y danzas y llamó a uno de los siguientes para informarles de lo que pasa chicos cuando cuando hermanos solimpa para Dios no ma el hijo hermanos dios y fuerte y fuerte aplauso a dos familias que el hermano que hoy en esta mañana gloria a Dios bienvenido hermana bienvenido hermano a la casa de nuestro padre empezó la fiesta hermanos hermanos que Jesús y te y y y y que tú eres importante para para él hermanos No hay familia, no hay gente que te acalabas, no hay gente que te acalabas, no hay gente que te acalabas. No hay gente que te acalabas, no hay gente que te acalabas. No hay gente que te acalabas, no hay gente que te acalabas, no hay gente que te acalabas. No hay gente que te acalabas, no hay gente que te acalabas. No hay gente que te acalabas, no hay gente que te acalabas. No hay gente que te acalabas, no hay gente que te acalabas. No hay gente que te acalabas. No hay gente que te acalabas, no hay gente que te acalabas. No hay gente que te acalabas, no hay gente que te acalabas. No hay gente que te acalabas, no hay gente que te acalabas. Hermanos, hermanos, todo lo que tengo es tuyo. Toda la bendición es tuyo, hermano. No hay gente que te acalabas, no hay gente que te acalabas, no hay gente que te acalabas. Siga adelante, siga adelante, del triunfo en triunfo, con mi Jesús. Amén. Siga adelante, hermanos, del triunfo en triunfo. Esa es la presencia de Dios. Tengo problema No tengo dinero Le doy gracias a él Porque me ha dado vida Le doy gracias a él A un Dios Reconoce tus errores Ah no, yo soy bueno Ay Dios Soy un predicador ¿Cómo? Yo soy un buen Rumbo al cielo No Reconocer ante Dios Yo no soy perfecto Yo soy un pecador Pero Jesús me ama Con mi hija, mi hermano Mi hija, mi hermano Salvador Gómez Cada mañana Cuando tú te levantas Lo primero Decir es Gracias Padre Un día más Gracias Señor Lo primero es darte un abrazo Tú mismo Ay Señor Que lindo Señor Yo me amo Yo me abrazo Gracias papito chul Por este día Señor Segundo paso Dar abrazo Dar abrazo Al hermano ¿Qué va a querer hermano? Segundo paso es Bienvenido hermano Dios me lo bendiga ¿Verdad? ¿Verdad? Pero el rey Cuando cayó Al Nisnichau Un abrazo Tercer paso A los hijos Ya Hijo Te amo De veras Es que hermano De verdad Quasi Que van a practicar Hombre Pero mejor Hasta ayer cumpleaños Me han callado Abrazo El cumpleaños Cuatro cumpleaños Feliz cumpleaños Dios te bendiga Eso no es abrazo Ay salud hermano Primer paso Darte un abrazo Gracias Señor Me estoy feliz Me amo Me amas Gracias Segundo paso Dar abrazo A la persona Que está más cerca Tercer paso Dar abrazo A los hijos Cuarto paso Saluda a todo mundo Para el cuisca Porque la sacó Es para ver Sacar Sacar Amigos Dios te lo bendiga Mamá Los que no son Católicos Dios te ama Dale un abrazo Hombre Amalo Porque Jesús Y eres un hijo Todo lo que tengo Es Tuyo Y Jesús Y yo me van a invitar Te van a invitar Te van a abrir problemas Te van a abrir fracasos Te van a abrir descontentos Te van a abrir el más triste problema Te van a abrir mejor felicidad también Chachetan cariño Cuando 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 Y Papá Oye Aquí estoy Estoy feliz Papá Tengo fuerzas De verdad Papá Y A todos Te van a sentir Total Este hijo De veras De la Por ejemplo A todos los hermanos Que llegó En Estados Unidos Y a mi momento Dán oración Para que cuenta Saludos a todos los hermanos Y En Nueva York En Nueva Jersey En diferentes estados En Tennessee En Chicago En California En Norte Carolina Todos los hermanos Saludos Chihuahua Hermanos Renna On Cuando Con La familia Yo no sé Por qué Como Que No 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 Ni No 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 Que tal Mi amor O No Tengo Que Bien Los quiero Mucho De verdad Mi hijo Dios me los Bendiga Ti Da Cuento Hombre Ah Hermanos Ese amor De padre A los hijos Y los hijos A los padres Hermanos Un grupo De alabanza Pero gloria a Dios Que tan grande es el amor de Dios Y vean que cuesta Cuando cojan la familia Y cada vez Que se salen del teléfono Pues si hijo Pues si mi hijo Estamos bien Gracias hijo de verdad Y estos hermanos Tienen el amor a la comunidad ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Que Dios bendiga hermano ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Pues el amor de Dios es grande Pero esto no es tal Que el amor de Cristo El hijo pródigo Hermanos Y el hijo que negaba la fiesta También Y quien es el padre Es Jesús Es Jesús Atento Esperando Al hijo que regresa A la casa En buenas manos Pues hermanos También En Estados Unidos Yo sé que O que meta 2, 3, 10, 15 años Que regresen A casa Los amamos hermano De verdad Porque De verdad hermanos Porque Para 2016 Para 2011 Dios mío Mi gente linda De verdad Ay Ay Miembro de esta comunidad Amén Tu familia Te espera Tu comunidad Te espera Y Jesús Te espera Hermanos Jesús Te va a dar una Fiesta Hermanos De verdad De verdad De verdad De verdad Lucha Y por Por ahora Pero Atenta O Y alejado De tu familia Pero gracias a Dios A estos hermanos Que tiene esa fe Y Colaboremos Colaboremos A nuestra Comunidad Gloria al Señor Y Y Quedas Olimpa Ni siquiera Con bienvenida Y O Che Que Un tal Hermano Pedro Así Eso no nos importa Lo importante Es darle una Bienvenida Un abrazo Porque ha llegado En la casa De su padre Amén Por eso La palabra De Dios Hermanos 43 años De lucha Y no Nos cansemos Que van a luchar La Comunidad Virgen De la Mercedes Y Mateos Chihuahua Esta invitación Chihachar Caministerio Agrupación Los Embajadores De Cristo También Al grupo De nuestros hermanos Que llegó También Te hago Un fuerte Aplauso Para Machater Grupo Machater Al Rey De Reyes Y Señor De Señores A Él Le merece Toda honra Toda gloria Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mateos Y Mateos Y Mateos Y Mateos De la directiva También Si hay invitación A mi persona Si van a compartir La bendita Palabra De Dios Porque la palabra De Dios 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 Pero hoy Pero hoy es La vid sin o sea el Sarmiento sin David no hay fruto en la palabra de Dios el Sarmiento con David si produce mucho fruto adelante hermanos Mateo Chihuah Ibanú Luchar Inshman Animar cana seguir adelante cana luchar porque Macatamanto como si es el hermano Mier para la gloria de Dios entonces ya veremos allá al Rey de Reyes y Señor de Señores hermanos con este tiempo de la palabra de Dios nos acaban de orar para que cuenta a todos los hermanos a Janipe y al Tejkela en Estados Unidos para patrocinar a este Ministerio de Alabanza para que la fiesta sea el mejor y de que van a luchar y de que van a orar y de que van a orar para que cuentan o no y de que van a orar para cuentan para que esta va a ponta mis hermanos porque a veces cuando entonces entreguemos entreguemos en la mano de Dios en este momento jamán jamán orar para ni cuenta hermanos a través de este medio que Dios quiso van a bendecir siempre por su aporte por su granito de arena a tu comunidad y que Dios me lo bendiga sigue adelante luchemos mis hermanos amado padre te doy gracias Dios en esta mañana has permitido padre de poder estar aquí ante tu presencia señor no soy digno delante de ti he fallado he pecado señor he sido más que el hijo pródigo pero gracias señor tu amor infinito tu amor incondicional me has levantado señor me has levantado Dios y me has vuelto a casa hoy te doy gracias cuanto de mis hermanos señor hoy están perdidos abandonados desesperados están enfermos están en el hospital están en una cárcel están señor Dios mío sin tu presencia señor yo te pido señor por estos hermanos míos que se encuentran allá en la unión americana poderoso Dios bendice su trabajo bendice señor su vida bendice señor su salud bendice señor desde la puerta de su casa al trabajo yo te pido padre que estos hijos tuyos tienen siempre ese corazón aquí señor gracias papito Dios en el nombre de tu hijo amado Jesucristo haz bendecida a su familia a su esposa a sus hijos a sus padres padre Dios no los abandonas señor está cáñor déngalo siempre papá tu mano poderoso sobre ellos Jesús guíalo señor los míos porque estar fuera del país es una gran tristeza padre estar fuera de la familia es una tristeza señor pero sabemos padre por una necesidad por un fracaso por falta señor de un trabajo padre te pido Dios que regresen a casa tú no sabes señor en cuanto tiempo padre así de igual manera este hijo tuyo señor lo has traído lo has regresado a casa padre te doy gracias señor y hoy aquí estoy padre llevando tu palabra señor bendiciendo tu nombre cantando y alabando tu nombre señor gracias en el nombre de Jesús gracias a Dios bendice también a mis hijos allá padre a mi hijo abraham a mi hijo Oscar a mi hermano alejandro isaías a mi hermana florinda y dalila a todos señor Dios mío a todos los conocidos a todos los hermanos a todo inmigrante padre que tú lo tenga misericordia de ellos señor gracias padre gracias Jesús y el espíritu santo acampa sobre ellos padre Dios mío y esta comunidad señor virgen de la merced Dios mío bendízalo siempre padre ayúdalo siempre acampalo siempre señor por ellos 43 años de aniversario 39 años la llegada de tu cuerpo y tu sangre señor 11 años señor la construcción de esta iglesia padre yo te pido dale ánimo señor dale fuerza dale sabiduría dale capacidad dale esa energía con el poder del espíritu santo señor bendice a estos hermanos la directiva los predicadores los servidores equipo de oración ministerio y de alabanza grupo de coro señor cada coordinadores a las hermanas que están en la cocina a los hermanos señor que están allá afuera señor que están dirigiendo esta gran fiesta gracias padre gracias Dios a ti te merece toda honra toda gloria por los siglos de los siglos amén por los siglos de los siglos amén gracias con la intercesión de nuestra madre la virgen maría con la intercesión de nuestra madre virgen de la merced gracias alabado y bendecido tu nombre amén y amén gracias 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 gracias